¿Quieres aprender un truco para que tus geranios duren años? No, no es clitbait, de verdad, de verdad que no es clitbait. Esta vez no he hecho clitbait. Llevo con mis geranios 7 años, ¿vale? 7 años. Pensad que son muchos años. Desde el 2012 llevo con los mismos geranios ahí afuera. ¿Cómo hago para que siempre estén saliendo flores año tras año? Y lo mejor, nunca les cambio de maceta. Como habéis oído bien, nunca les he cambiado de maceta. Suena extraño, ¿verdad? ¿Qué crees que hago para que mis geranios duren años en la misma maceta? Pues bueno, te lo explicaré a lo largo del vídeo. Y luego, al final del vídeo, verás su evolución. Verás su evolución de dos meses después de haber realizado este truco. Para que veáis que no afecta para nada al geranio, aunque después de 7 años poco ya le va a afectar. Pero bueno, es para la gente que no me crea o que sea un poquito indecisa. Entonces, como ya dije, vamos a ver el truquito. Y nada, para el que no me conozca, mi nombre es Jaime y esto es el canal de Guarda Forestal. Vamos con el vídeo. Bueno, vamos a ir para afuera a mostraros cómo hago yo con los geranios. ¿Qué truco maquiavélico tramo con ellos? No es para nada, nada de otro mundo. De hecho, lo podríais aplicar a muchísimas más plantas. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que el geranio rejuvenezca, que el geranio viva muchísimos más años, ¿vale? Porque las cosas son así. Y también vamos a conseguir ahorrar dinero en nuevas macetas y ahorrar espacio. Eso sí, tierra ya es otra cosa distinta. ¿Más o menos sabes por dónde van los tiros? Vamos a enseñártelo. Te preguntarás, ¿cuál es este truco? Bueno, vamos a empezar por partes. La primera de todas es podar los geranios. ¿Quieres saber cómo se podan? Aquí arriba, a la derecha, te dejo un vídeo por si le quieres echar un vistazo y luego volver a este para ver el pequeño truquito. Una vez ya has visto cómo los podó, el siguiente paso va a consistir en coger la maceta y sacar entero los geranios. Normalmente esto se hace una vez al año, ¿vale? Una vez estemos sacando el cepellón de la tierra, como podemos estar viendo, tiene raíces por absolutamente todos los lados. Pues bien, en este caso vamos a hacer como si fuera un bonsai. Vamos a romperle todas las raíces hasta prácticamente dejarles muy poquitas. Me diréis que esto afecta al geranio, que le podemos hacer daño, pero en absoluto, ¿qué vamos a conseguir con este truco? Vamos a conseguir que el geranio rejuvenezca, que eche raíces nuevas y que agarre con más fuerza. Además, le vamos a quitar la tierra vieja que ya estará gastada y le vamos a echar tierra nueva fertilizada. Con esa tierra nueva y esas nuevas raíces y después de una buena poda, el geranio puede ser que sí se estrese un poco. Pero creerme que a la larga es muchísimo mejor, ya que con las raíces nuevas y los tallos nuevos, vuelve a brotar como el primer día, vuelve a rejuvenezca y vuelve a echar una floración espectacular. ¿Quieres ver cómo ha ido evolucionando semana tras semana? No te pierdas los siguientes vídeos. Antes de nada, también decirte que vas a ver ahora una parte sección final de preguntas en la que estaré resolviendo vuestras dudas acerca de los geranios. Entonces, te recomiendo ver hasta el final del vídeo. Bueno, si me veis girado, como que ha girado esto de por aquí o cualquier historia, es porque estoy grabando con la cámara interna del móvil. Entonces, pues a ver qué tal se ve. Espero que se vea bien. Yo me veo, al menos lo estoy viendo yo, que es una cosa que me alegra un montón porque de otra manera no puedo ajustar ni el plano ni nada. Así que nada, en el caso de hoy solo vamos a responder una pregunta de Instagram, ¿vale? CQFCBB nos pregunta... Igual, si veis que miro para allá en vez de para acá, porque está ahí el objetivo, es que no, estoy perdidísimo. Nos pregunta... Buenas, ¿y cómo haces para evitar el gusano del geranio? A mí no me duran, siempre me ataca. Muy bien, ya la respondí por privado, pero quería compartir esta pregunta con todos vosotros. La mariposa del geranio es prácticamente inevitable. Siempre, casi siempre nos va a atacar, no lo podemos evitar, podemos poner repelentes, tal... No, no porque la mariposa del geranio, al fin y al cabo, se dedica a eso. Es la mariposa del geranio y solo va a ir a por los geranios. Aunque eso sí, es muy pero que muy inteligente y ahora vais a flipar con lo que voy a contar. La mariposa del geranio, al ser tan lista, sabe que si se come entero el geranio y lo mata, se quedaría sin comida y alimento. Entonces, cuando ve que está matando al geranio, normalmente no se lo come tanto, le deja un poquito revivir para luego seguir comiendo. Son muy inteligentes, la naturaleza es muy inteligente. Entonces, ¿cómo tratarla? Pues bueno, ni idea, está al revés la cámara, así que por aquí te dejo un vídeo sobre cómo tratar la mariposa del geranio. Bueno, te explico todos sus cuidados y también te explico cómo hacerlo. Así que ya sabes, si quieres, ves a echarle un vistacito y ahí te lo explicaré todo. Y eso, ¿se puede evitar de alguna manera? Como ya dije, no, no se puede evitar. Así que espero que te haya gustado este vídeo sobre geranios. Ya sabes, si te gusta mi contenido y quieres más vídeos sobre geranios, la única manera de hacérmelo saber es dándole manita arriba, coméntame abajo qué vídeos más quieres que haga, da mi idea, si oye, yo las tendré en cuenta. Y si te ha gustado estos truquitos que he estado explicando de los geranios, te explicaré más en un futuro para que estén siempre verdes. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Me despido y ¿cuándo nos vamos a ver? Nos vamos a ver en un siguiente vídeo, el jueves a las 9 hora española. Un fuerte abrazo a todos. Por cierto, antes de nada decirte que los horarios internacionales los tienes puestos en la descripción del vídeo, ¿vale? Si eres de otro país de Sudamérica, pues tienes ahí los horarios internacionales. No puedo poner todos los países porque la descripción no me deja poner tantos caracteres, pero bueno, ahí seguramente esté tu país, he puesto los que más me veis y si no está tu país, pues más o menos ajustar la hora, ¿vale? Lo siento mucho, ya pongo abajo que no puedo poner todos los países, pero si te interesa saber en qué horario subo en tu país, abajo en la descripción siempre tenéis el horario o en la descripción del canal. Ahora sí que sí, me despido. Ahora sí, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!